FIUMBA ¡Bienvenidos al canal! Mi nombre es Renzo Y estamos en un nuevo video ¿Qué onda mis queridos guachines y guachinas de Youtube? Ya no se ni que digo en la intro Encima estoy dando de sueño, son a 4 y 50 de la mañana ¿Cómo anda mi querida gente? ¿Cómo están? Quiero que me comenten ¿Cómo están? Estoy muy bien, estoy mal El gusano que tiene sida Electromagnético de un termotanque negro Está oxidado, bueno me lo comentas Amigo, no pasa nada Gente, hoy llegó el día tan esperado por todos ustedes El video que más esperaron En mi canal Canciones de trap Que suenan exactamente igual Parte 2 Para hacer la segunda parte de este video Tuve que hacer una encuesta en mi Instagram Que es RenzoZenaTieneQ, vayan a seguirme A parte de todos los que me siguen y dan like en la foto y comentan Si quieren, salen al final del video Así que piénsatelo y seguidme Y la verdad es que me explotaron de temas O sea, me han explotado literalmente de temas Yo no voy a decir nada Pero la meta pasada fue muy corta O sea, creo que había pedido 45 mil Y tiene ochenta y algo mil de likes el video O sea que, para una tercera parte de esta sección Vamos a tener que superar la meta de los 82.350 likes Bueno gente, vamos a ver el primero Me contagié dos de Anuel Es de Animem San Es un sample, pero igual está bueno el de Anuel ¡Gracias! 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 O sea, tendría que haber puesto remix de alimentación, pero puso remix, así que es robado. Pero dio crédito, o sea, dijo que es un remix, así que es robado, pero chill. Look At Me y KMT suenan igual. El tema es robado. Bueno gente, primero que nada, este tema es totalmente robado, o sea, el beat no obviamente, pero el flow es robado y básicamente si le robáis al flow un tema, robaste, amigo, ¿entendés? No da. Aparte que yo soy seguidor a morir de X-Tentación y me acuerdo que cuando Drake sacó este tema, se repudurió entre Drake y X-Tentación y cuando X-Tentación estaba en la cárcel, Drake agarró, le robó el flow, sacó ese tema, o sea, se mandó a cualquiera. O sea, que Drake lo tuyo nefasto, amigo, eh, no va. Yo soy Dreams, el ritmo es igual a the shape of my hair. O sea, que Drake lo tuyo nefasto, amigo, eh, no va, 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 no va. Bueno gente, esto de acá no es robado, o sea, el productor lo que hizo fue agarrar, se amplió el beat este de shape of my hair, hizo lucid dreams, pero como el flow no es lo mismo, o sea, la melodía ni nada es lo mismo, no es robado, así que, tranquilitos. Renzo, ahora de Osgo y Flexo, se copiaron de la canción de Barney, no puede ser. ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Bueno gente, esto obviamente no es robado. Lo que hizo Acabosco fue agarrar el sample del opening de Barney, y nada, o sea, lo amplió y hizo un tema a base de eso, pero no gente, no es robado, así que, tranquilitos. Renzo, la rubia de Babi se copió en el tema de 90-70, de CRO Ciudad Cris. Yo sé lo que dicen cuando ellos hablan de mí, yo sé lo que dicen cuando ellos hablan de mí. M representa, es con 889. Y otro. Mi identidad en el bar, no me acuerdo el lugar, no lo veo del todo claro, igual voy a llegar, mi alma pide paz. Bueno gente, acá como podemos escuchar, el beat es idéntico, o sea, es igual, pero la melodía, el flow, eso no tiene nada que ver. Algo que tengo que decir de este tema, es que este beat es de internet, o sea, hay millones, pero millones de temas con este beat. O sea, no fue el productor de CRO el que hizo este beat, ni nada, no, no, gente, este beat es de internet. Y que ninguno se copió de uno, gente, esto es un beat de internet, o sea, nada. Renzo, X Tentación se copió de mal a James en Look At Me, ¡miralo! ¡Suscríbete! 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 Nada, gente, lo que hizo el productor de Quintentación Que es Rojas Lo que hizo fue agarrar el tema este de Mala de Chanks Que bueno, no es un tema porque nadie canta Se amplió eso, lo de Y bueno, hizo el tema de Blue Cat Me Pero no, gente, no es robado, o sea Es ampliado solamente ¡Renzo! Se reó en el tema de Lambo Se copió de You Look Hot ¡Míralo! Bueno, gente, acá el flow es copiado O sea, la decadencia es la misma O sea, miren, lo voy a hacer para que entiendan Entienden, gente, o sea, el flow es exactamente igual Pero el beat ni nada de eso es robado Así que yo les diría que es medio robado Pero no, o sea, porque robó el flow Medio robado, medio no, no sé, amigo, no me decido ¡Renzo! John Beef se copió En el tema de Jess and Dead De Drake y Lil Baby ¡Drake, Drake y Lil Baby! Pucharon machaca, dejaron en bústas Tú eras rapero y alías y adultas Yo mi primito, sabemos moverlo Mi vida la apoya y siempre va a hacerlo Mi cuenito brillo The dash is digital, schedule busy My head in a hoodie, my shorty a goodie My cousins are crazy, my cousins like boogie Bueno, esto, gente, no hace falta ni que lo diga O sea, quiero que lo comenten ustedes en el video No hace falta ni que lo diga Es robadísimo Literalmente, o sea, robó el beat Robó el flow Y robó todo O sea, que el tema es robado, 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 robado Cada like es un robado más Bueno, gente, esto no tiene nada que ver Pero les quiero enseñar un tema que hizo X-Tentación Cuando, bueno, tuvo este bardo con Drake De que le robó el tema O sea, el genio de X-Tentación agarró Y sacó un diss track Agarró el beat de Jess and Dead Este que acabamos de escuchar ¿Qué hizo este tema? Escuchen Basta, basta, basta Me sueño mucho, me sueño mucho Pero eso no lo puedo creer 6ix9ine en Puba Se copió de Skin Mask de Slumgut Bueno, gente, este tema es robado O sea, básicamente lo único que tiene un poco de distinto Es el beat porque no es el mismo Pero los flows que tiene Y casi las barras son casi las mismas O sea, fuck the fuck the fuck Rezo, la sesión de Nati Peluso Es copiar de Shaggy Bombastic Bueno, gente, acá lo que pasó Es que Nati Peluso sacó letra O sea, de este video No, es un nuevo fantástico Sacó la letra de este tema Del de Shaggy Y se inspiró en ella O sea, es muy parecido Pero se inspiró solamente O sea, que no es robado, gente Tranquilos, no es robado Reyes, un tiktoker llamado la Rai Se copió de Take Ate Reyes El tema se llama Cancelet This ain't a race, but I This ain't a race Tony Lopez called a case Nessa sharted All up on Josh's face Pretty fuck fuck a beat I was tryna beat a case But I ain't beat that case Bitch, I did the race Beat it up Wow, nah, shut your face Eli Blanche Cracking foes like a face Papa nigga, then I go out my Ay, no, 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 no No puedo creerlo Robado, 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 robado No, 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 gente Por eso odio a los tiktokers Les juro, o sea Les robó el tema Literalmente se los robó Aparte vos bajás la descripción Y está monetizado O sea, canción cancela en la radio O sea, lo monetizó encima Qué chorro Este me hizo enojar mucho Mucho, mucho Literalmente, gente Uno de mis temas favoritos O sea, top 3 Yo creo que en el 1 Está Take Ate Reyes Les juro Y sí, gente Esta parte me la olvidé de grabar Por eso me ven acá Con el pelo corto y distinto Porque me la olvidé de grabar Y la estoy grabando ahora Bueno, gente Hasta acá la segunda parte De canciones de Trap Que suenan exactamente igual Nada, gente Si quieren una segunda parte De robado, robado, robado Este video Tengo que superar Los 80 mil likes No se olviden de suscribir Y activar la campanita Muy importante Nada, gente Les tengo una sorpresita Para que se quedaran Hasta el final del video Últimamente estoy subiendo Muchos temas a mi SoundCloud Que bueno Lo voy a dejar en la descripción Que me vayan a hacer El aguante ahí Que se descarren SoundCloud Que me sigan Que activen las notificaciones Porque estoy casi siempre Subiendo temas Lo suelo borrar muy rápido Y nada, por si quieren filtrar Algún día un tema Yo ya les doy el permiso Y nada, gente Van a tener mi SoundCloud Ahí abajo en la descripción Y nada, gente Los quiero mucho Besitos en la cola Bye, bye Estoy en el punto de mira Y me manda foto al DM La hice venir Se acuerda de mí Dice que quiero una pil Fumando weed Me escoja cheese Ando sin pana Solo tengo un G Me quiere mirar Quiere mi piquete No tiene nada Los voy a matar Los voy a tirar Los voy a matar Los voy a matar Los voy a matar Los voy a matar